Dominicano Soy de mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde y tan grande Que en sus penas Hacen rayos de sol Dominicano Vuelve Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre Con un legisterio Por la gracia de Dios Por el rejecer de mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano Dominicano Soy de mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde y tan grande Que en sus penas Hacen rayos de sol No voy a olvidarme Lo amo en la Madame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni color de mi bandera, ni sentirlo mi calor Y no digo que mi raza sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Y algún día yo puedo cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!